Spencer, a Badí, 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 allí lo tiene, va a tirar, tiró, gol, 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 gol de Peñalol, allí lo tenía, a los 40 minutos, este extraordinario velocista ecuatoriano, volvió ante, ante magnífico pase del veterano a Badí, de 4 a Sasoto, de 4 a Sasoto, de 4 a Sasoto, el inspector tiró de derecha, y Spencer otra vez, abrió el score, Peñalol 1, Real de Badí 0, Spencer a los 40.